Marcela Uribe, cuéntenos entonces qué es lo que aconteció acá abajo en la población Arturo Prat, la multicancha, con su esposo. A ver, lo que pasa es que él se encontraba jugando dentro de la multicancha. Y en el momento que el caballero que está a cargo de la multicancha lo fue a sacar del lugar, él le dijo que lo dejara ir a buscar una botella que ellos tenían dentro, lo cual él se puso agresivo, dijo que él era la persona que mandaba el lugar y le dio con la misma cadena y el candado que él tenía que haber cerrado en la puerta, con eso le dio en la cabeza y en la espalda. ¿Por qué estaba ahí su esposo a esa hora? Porque estaban jugando a la multicancha, si a esa hora todavía no... estaban en el horario en que está abierta la multicancha para ser utilizada. Cuando vio accidentado ahí a su esposo, ¿qué es lo que aconteció después? Bueno, primero los vecinos llamaron a la ambulancia y a carabineros porque la sangre que le corría de la cabeza era demasiado y lo llevaron al hospital inmediatamente. ¿Qué le dijeron en el hospital? Bueno, en el hospital le revisaron la herida de la cabeza, que era lo más preocupante que había, pero que es una herida de 8 centímetros que él tiene, pero menos mal que no le dio con toda su fuerza, así que fue una herida menos grave. ¿Carabineros qué le dijo al respecto? Tomó la denuncia correspondiente y quedaron en citarlo para el juzgado. El caballero lo fueron a buscar a su casa, el cual tampoco salió, así que por parte de él no tuvieron ninguna declaración. ¿Ya han señalado esto al municipio o al alcalde? Sí, por lo menos los vecinos que ayer me hablaron me dijeron que sí, que ellos ya han ido a reclamar porque la conducta de este caballero es normalmente así, o sea, a los jóvenes, a los niños chicos, a todo el mundo los corretea o con la escoba o con fierros o con la misma cadena del portón, entonces ya ellos me decían que ya se había ido a reclamar directamente al alcalde, lo cual no se había hecho nada y que hasta ahora que ya pasó a mayores esperan que se tenga alguna respuesta y que vean que el caballero no es apto para un cargo de ese tipo. ¡Gracias!